muy buenos chicos como están seanvenidos amigos vídeo estamos otro capítulo más de genshin impact el día de hoy nos toca hablar sobre el banner de armas realmente no me voy a esforzar en este banner porque realmente es un banner sencillo y que no vale la pena porque digo que no vale la pena vale tiene cuatro armas que son pues no malas pero en mi vida las he usado así que yo no las voy a recomendar si yo no les he usado que sé que por ejemplo la lanza que están viendo en pantalla vale es la lanza del dragón si no me recuerdo es una de las lanzas que bueno se recomienda para ajustado para personajes que lleven maestría pero realmente la vamos a usar el abismo bueno yo al menos no lo he usado en ese sentido así que paso por ahí y dejarla esto es obviamente para aquellas personas que tienen el pase de batalla tradición fritz sean free to play pues puede que si la recomienda en alguna situación pero tampoco es que sea necesaria los personajes que pudieran llevarla pues llevan otro tipo de arma que le puede sacar un poquito más de provecho bien espada del tiempo la espada grande que se ve al final del banner tampoco es que sea muy buena realmente es un arma que se queda mediocre por no decir que no no le han sacado ningún personaje que la pudiera usar el arco que es un arco que usa tartaglia o que sigue usando algunos con tartaglia free to play a r5 es un arco que mete muchísimo daño básico vale el otro arco y el otro el catalizador de color morado que bueno para que los cuento el ojo el ojo de la perdición creo que se llama lo puse en un momento con lisa es de ataque pero tampoco es que sirva muchísimo el único que me queda es el arma la luz lunar de cifo vale que está creo probablemente voy a tirar algunos gachapones a ver si la logro sacar que creo que en mi caso este de aquí no lo tengo vale o si la tengo en este bueno si la tengo la luna de cifo que realmente es el arma free to play vale para casuja si no tenéis una copia de para casuja pues bueno de la única que recomendaría para sacarla si es que tenéis tienen 20 tiros sino más vale para que le salga esa arma si es que le sale y si no pues bueno yo no tiraría más de eso precisamente porque las demás armas acompañantes no valen la pena son armas realmente en medio cree que se quedan muy por debajo del nivel ahora hablemos de las dos armas de cinco estrellas rápidamente armas de cinco estrellas la de ni low vale la de ni low realmente es un arma que da muchísima vida por no decir que la única espada corta queda extremadamente vida y sirve para personajes como ni low y o esta furina vale que son personajes que van a vida y que sacan muchísimo daño sobre todo con su vida en el caso de ni low pues en su arma referente si la quiere sacar y la va a usar con ella pues bueno si no tampoco que lo necesite vale me pasaba el abismo en su momento sin ella con el equipo ni lo que os mostré en el vídeo anterior así que tampoco yo no recomiendo en ese sentido si la vais a sacar por gusto sacarla sobre todo no la recomiendo no porque sea mala no recomiendo porque en el banner las cinco armas de cuatro estrellas pues bueno cuatro son malas y una es buena en el caso de la de navia el hacha navia es god se ve muy bonita tiene mucho daño crítico tiene una combinación que solamente funciona con navia y pues bueno aunque la quieran sacar por otros personajes funcionan también bastante bien pero vuelvo a la pega tendrías que comerte el arma de ni low a menos que tengas una especie de avanzadas tiradas y te como abrieron luego la otra tengas de más tiradas pues bueno yo recomendaría sacarla si pudiera pero tampoco es que sea necesaria repito ya hay armas en el pase de batalla que cumplen bastante bien el rol sobre todo ya tenemos dos de pase de batalla una que da 36 creo de probabilidad y la otra da 18 que la 18 no lo he usado pero el original de espada que te quita vida también funciona muy bien con navia sin ningún problema sobre todo porque llevas a 2g o en este caso llevan a songly con lo cual te la pela el hecho de que tenga la contraparte en la otra espada vale a qué me refiero por ejemplo en el caso de esta arma ahí tengo escena de ella no hablo de esa hablo de esta vale rango 5 si bien te hace que incrementes más tu daño cuando tienes el escudo pues no te hacen daño con lo cual pues con esta simplemente y tiene 27 de probabilidad no la necesitamos en contraparte con la de la de ella claro que obviamente la de ella da muchísimo daño crítico con lo cual haría muchísimo más daño a nuestra navia hasta 300 400 mil daño visto que han hecho y eso sin constelación y con constelaciones pues ya hablamos de otras cosas además que es súper divertida jugar a navia pero bueno si no la tenéis tampoco es que la necesite y hay otras armas que puede llevar navia sin ningún problema así más chicos yo creo que eso es todo lo que tengo que decirles de este banner de armas una tristeza que pongan estas cosas realmente no no son armas buenas digo no son buenas porque realmente a lo largo de los cuatro años que vamos jugando se han repetido ya para la mayoría de la gente las tiene y los que están empezando y no la tienen pues tampoco es que las vayan a necesitar van a salir mejores armas en su momento como las favonius ya sabemos que las favonius funcionan mejor para recarga sobre todo la parte de recarga en la parte de ataque no todos los personajes en ataques más preferente ponerle más recarga o ponerle algún otro estatus que no sea necesariamente de ataque los de ataques son poquitos realmente personajes que pueden sacarles ese provecho los de defensa de vida pues son muy raros con lo cual algunas armas pues bueno son pocas eso sí por ejemplo como les pagan y los son poquitas pero ya hay una de cuatro estrellas que salió en fontaine que también cumple ese rol así que si bien son 10 20 por ciento menos de vida pues sigue siendo un poco más de vida de lo normal así que chicos no vale la pena yo sinceramente no tiraría este banner de ninguna manera al igual que en el otro una pena porque navia y ni lo son personajes muy bonitos y muy muy buenos para usarse para jugar son bonitos y sobre todo en el caso de ni lo para usarse en el abismo es bastante bueno así que nada chicos yo si bien me despido y nos vemos en la próxima bye